Esto implica seguridad energética, la posibilidad de tener el máximo nivel de seguridad en toda la región, una región que sin duda está creciendo por las obras de infraestructura que se han venido llevando y por las posibilidades que está dando la Argentina. En un momento que el mundo está muy complicado, Argentina muestra que bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner están dadas todas las condiciones para seguir creciendo. Y la energía es una de las claves para este crecimiento. Fíjense que en estos últimos 8 años se han construido en Argentina 8.300 megawatts de energía, lo que significa casi un 40% del total de la energía que se consume. Y esto es lo que decimos cuando decimos que las cosas no pasan por casualidad, pasan porque hay un gobierno, hay un proyecto político, hay un equipo de trabajo que trabaja muy fuerte todos los días al compás de lo que marca la Presidenta para que podamos seguir creciendo. En este caso, bueno, la fortaleza de poder trabajar en la provincia de Buenos Aires también muy bien y muy mirando hacia adelante los tiempos que vienen. Que los tiempos que vienen en Argentina se llama más puestos de trabajo y más crecimiento, que es en definitiva lo que significa la Presidenta cuando dice que es un país para 40 millones y un gobierno que se ocupa todos los días de los 40 millones. Fíjense que hoy no más hace un rato el Ministerio de Infraestructura estaba haciendo una denuncia muy importante respecto a que hay sectores concentrados que aparentemente han llevado adelante una discriminación de precios, una cartelización que ha significado mayores costos y esto es justamente lo que nosotros siempre nos vamos a poner, siempre vamos a estar del lado de las mayorías enfrentando a los monopolios, enfrentando a los grupos concentrados, en cualquier actividad. No vamos a permitir que en ninguna actividad algún sector económico quiera llevarse por delante al pueblo argentino, porque ya sabemos lo que pasa. En Argentina hubo una época en la cual se perdieron 25% de los puestos de trabajo y este proyecto político no lo va a permitir. A muchos se ha hablado de esta conferencia que han dado y ya algunos están especulando la posibilidad de nacionalizar nuevamente YPF. ¿Cree que eso es muy apresurado o está dentro de las posibilidades de este gobierno? Creo que el Ministro De Vido fue muy claro cuando llamó a todas las empresas a sentarse en una mesa para resolver ya, hoy, esta situación. Nosotros no vamos a dejar que pase el tiempo. Más allá de lo que se investiga hacia atrás, lo importante es que los argentinos tengan el combustible, tengan la energía, tengan el transporte, que necesitan... En este momento queda muy claro lo que pasa con el turismo, que es una de las claves justamente del consumo y de la potencia de esta Argentina. Pero también tiene que ver con la competitividad, con la posibilidad de transportar la fuerza de trabajo todos los días a costos razonables. Es decir, este no es un problema de unos pocos, es un problema de todos los argentinos y por eso el gobierno va al frente para resolverlo. ¿Cómo se encuentra la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ha tenido una evolución más que favorable. El cambio de pronóstico de su enfermedad es algo que ha puesto contento a todos los argentinos que la verdad estábamos preocupados hasta que tuvimos este nuevo diagnóstico que nos deja con una tranquilidad total para seguir hacia adelante. Bueno, muchas gracias.